Hola, buenas, soy Miguel Muñoz del equipo WS Cup y nos encontramos aquí hoy en la bodega del Marqués de Recical. Y bueno, mis logros más destacables en la temporada 2017 son sobre todo el subcampeonato de España. Me habréis visto también en numerosas pruebas como la Andalucía Bayreis, la Volcada, Costa Blanca, entre otras. Y bueno, para este 2018 se presenta una temporada muy ambiciosa, ¿no? Estar en pruebas UCI muy importantes ahora a principio de año como la Costa Blanca, Mediterráneo Epic, Andalucía Bayreis y en la CAE Epic que se presenta como la carrera más destacable de esta temporada 2018. Y bueno, correré junto a mi compañero Enrique Morcillo y esperamos que sea una carrera donde podemos dar el máximo cada uno y hacerlo lo mejor posible.